... Bolivia TV, Canal 7, transmitiendo para el país y el mundo a través de la cadena de televisoras de América Latina y también para el pueblo venezolano a través de Boliviana Televisión. Acaba de llegar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta el aeropuerto de Cochabamba. Es una reunión de jefes de Estado que forman parte de la UNASUR, Unión de Naciones de Sudamérica, que es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivo construir una identidad y ciudadanía sudamericana, también desarrollar un espacio regional. Escuchemos al presidente Maduro. A Bolivia y a todos los hermanos pueblos suramericanos, latinoamericanos, hermanos del mundo que están pendientes de esta jornada de dignidad, de reafirmación de los valores solidarios y unionistas de nuestra Sudamérica. Hace exactamente 24 horas, aproximadamente, estábamos nosotros saliendo de Minsk, capital de nuestra hermana Bielorrusia. Allí en Bielorrusia fue donde nos enteramos de la agresión contra nuestro hermano, el presidente, líder de Sudamérica, Evo Morales. Y desde Minsk, bueno, coordinamos con el canciller Choquehuanca, los presidentes, presidentas, cancilleres de toda nuestra región la reacción de repudio que ha tenido unánimemente todos los organismos, MERCOSUR, CAM, UNASUR, EL ALBA, todos los organismos, CELAC, de nuestra América Latina y los gobiernos de nuestra región. Hace 24 horas íbamos saliendo, llegamos amaneciendo a Caracas, estuvimos algunas horas allí con el vicepresidente ejecutivo de gobierno, Jorge Reaza, algunos ministros haciendo coordinaciones e inmediatamente embarcamos hasta Cochabamba, cuatro horas y media de vuelo. Vale la pena todo este esfuerzo por la unión y la dignidad. Y hoy sentimos más viva que nunca el espíritu redentor, rebelde y bolivariano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. En su nombre hemos venido a decirle al presidente Evo Morales, cuente con nosotros. Quien se mete con Bolivia, se mete con Venezuela. Saben nuestros pueblos que nadie nos ha regalado la independencia ni la libertad. Y este mensaje de saludo yo se lo quiero dirigir a toda Bolivia y a toda Venezuela también. No es hora para la mezquindad frente a la agresión a un jefe de estado suramericano. Se jugó con la vida del presidente Evo Morales. Gracias a que existe un Dios y la Pachamama protege a nuestro presidente, lo tenemos con vida aquí en nuestra tierra. ¿Qué hubiera pasado si esta agresión le hubiera costado la vida a nuestro presidente Evo Morales? ¿En qué situación nos encontraríamos? Europa rompió con todas las reglas de juego de la convivencia porque agredió la inmunidad internacional que protege a un jefe de estado. ¿Qué pasaría si un presidente de Europa fuera tratado de esa manera y ocurriera algún tipo de accidente en territorio suramericano? El mundo tiene que preguntarse esto. En Europa manda la CIA, como lo ha denunciado el joven Snowden. En Europa manda la élite de los Estados Unidos. ¿Cuál será la opinión de la juventud europea? ¿Cuál será la opinión del pueblo de Europa? En sus tierras ahora, como dijo el vicepresidente García Linera, ya no gobiernan, ya no dominan, ya no mandan sus propios connacionales, sino los mandan desde afuera. Triste hora para Europa, pero qué feliz hora para América Latina porque ahora estamos más unidos que nunca. La agresión lo que ha hecho es unirnos aún más. Que viva Emo Morales, que viva Bolivia, que viva la unión de Sudamérica, que viva la dignidad de nuestro pueblo. Un saludo a todas, un saludo a todos. Gracias.